Bueno, no sé si logran verlo, pero allá está el río O sea que ahí es a dónde vamos Oh, mirá, encima bajamos y eso parece que subiera Se me salió la gorrita, por Dios No sé si logran verlo, pero es muy empinado esto Bueno, protegidos por la presencia de las fuerzas de la ley, gracias Vamos a ir a visitar Oh, mirá, una super calavera Qué lindo, qué lindo, che Ah, qué maravilla Uy, está lleno de agua Mamita Mirá Los huevos, los huevos de dinosaurio, las palomitas No, sí, eso es una paloma Bueno, por... Oh, mirá Ay, ya te vi, guachín Mirá, allá arriba está volando uno Y acá tenemos Ay, espero que no se vaya justo, vino esta gente de higiene urbana Y espero que también se quede un ratito para mí Para todos nosotros Amigos, mirá Ay, se va, se va, se va No te vayas, no te vayas No vueles tan lejos Carajo ¿Dónde están en los sosteros? Hay una batalla de aves rapaces Oh, mirá Estamos viendo Supuestamente habrá un nido ahí Y el carancho se está Se está comiendo algo y no sabemos qué Gracias Oh, por la gorrita esta bendita de Dios Viv Tres 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 No Digo yo que es una garza, no tengo idea No, 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 no te vayas, no te vayas Y se fue ¿Qué se le va a hacer? Mirad ya, no sé si lo ven ¿Qué se te gale? 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 Ahí como emprende vuelo, oh por dios Qué cosa hermosa Ya tengo 89% por dios que tengo que cargarla como si fuera una... Oh mirá que grafiti, oh mirá que grafiti ahí... Muchacho de pesca Ahí se me acabó el camino Seguí, seguí mucho, metete para allá, metete, dale loco ¿Qué tenés miedo? ¿No va para seguir? Medio que no Madona Hay que tener coraje para meterse en estas aguas, che Mucho coraje Ahí vamos a tener que venir un día Parece que era una buena... ¡No! Fuego王 ¡Oh! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Lo puse que es cortísimo esto! ¿Qué pasó, señor Intendente? ¡Tan lindo que venía el camino! Creo que sigue para allá, si no me equivoco. Lo que pasa es que estaría lindo que... ...que haya una conexión, sin que uno tenga que andar adiviniéndolo. ¡Digo! ¡No es una crítica! ¡Mirá, mirá la jauría! ¡Sí, te voy a atacar! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Suscríbete! ¡Oh, flavour! ¡Ratuka, swing al pano! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios no pasó nada